Bueno, y entonces ya regresamos acá, saluditos especiales para toditas las amigas y los amigos y pues es un reto ahorita a ver si vamos a poder cocinar ahí el agua porque se nos está viniendo la lluvia vamos a ver si lo logramos si lo logran pues sí del cafecito pues a ver si se logra pues porque si no se llamaba eso es cierto nos dimos la misión de lo de los tíos allá que que gracias al señor verdad qué se lograron cocinar acá ya para una cadena yo dije unas piedras traía la creciente si bueno si vamos a estar aquí pendiente y si llega a venir la creciente pues vamos a grabar no pues sí claro porque está crecida de este río si son pero hermosa grande porque este río le caen como unos cuantos ríos más tres ríos antes san antonio el tigüicha hay un tigüicha contra ríos ya ese hueito ya aprendió porque este río crece 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 un río crece 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 esto está en el fuego ajá vamos a hacer eso vamos a poner el agua a calentar ahí ojalá que no lleve oristita ojalá que esté el café y pinta a llover ah si no que como todo de toda forma tú ya veas como si todo si no tiene bien en medio del agua si se apaga ah el río grande costara ver quizás ajá ah como el río grande no pero mira cuando echa corte el agua ah una vez se haga una crecida grande si se nota el guirán borbollón quienes han visto las repuntas de las crecidas saben de que esas se ve el guirán borbollón de agua blanca adelante tenía todo de un solo no venía primero todo en un solo en la puerta ese es el peligro de que uno lo agarre una repunta lo bota de un solo hay una señora de por ahí dicen que la creciente que le grabamos si ustedes pudieron ver el video ese que no lo han visto vayan a verlo ajá este pues si esta persona cuando llegamos iba pasando ya se había pasado pero si dicen que hay una persona estaba lavando pobrecita la señora pues nada más que ella logró salirse de ella por donde vio la ropa la tenía la ropa en rinzo ah y como estaba pesado estaba sacando la ropa de agua eso es el detalle dijo en desparpajo de boca si no pues lógico como venía de un solo no como venía despacio ajá entonces ese es el detalle y yo creo que allí William ya va a ver que ir echando agua en el pichero si va miren ahí tenemos ya la agüita con todos los poderes ella sin calentar la vas a ver cómo será vaya miren entonces en lo que allí el agua está calentando pues yo voy a estar pendiente aquí por cualquier cosa y este pues si se van a bañar igual pues ahorita cuando dijo ahí miren es que suene volado pero es la tormenta que da miren así como se ve la oscurana si está lloviendo recio le digo de que ya va a caer yo guarde una crecida si venga si estaba ahumado ahí está ahumado todo no es que así queda si es que siempre se ahume de ahí siempre le sale si el material suelta del acabamos de hacer un gran descubrimiento gente miren miren allá está lloviendo a media poza aquí no miren ahí no se ve que caigan gotas de agua fíjense acá donde nosotros estamos no está llovinando demasiado allá sí lo voy a acercar pues sí miren lo que le quería allá está llovinando miren pues sí no yo pues igual pues estoy pues yo veo sucio bien ya pero es turbia ajá ay pero ya la cubrió casi miren ya ve ay pero qué lista es la vista mucha miren ahí se mira cuando le digo si miren 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 a la orillita miren 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 exacto exacto ya sí miren 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 pero qué lista es la vista mucha yo me le quedé viendo y vi diferencias pero sí o tal vez la que ha caído por ahí cerca yo creo que sí sí el agua que ha recogido sí cabal el agua que ha recogido la gata el agua todavía y así va a ir si bueno todavía se pueden bañar con agua medio entre limpia y choca allá saltó un chifloncito por el otro lado así como ensucia más cabal porque pasa por las partes lodosas poco a poco viene bajando no fue repunta bueno si miren como se empezó a revolver el agua miren ya va a ver 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 ajá mira el remance como le hace ahí ese remance no quiero acabe el huevo jajaja acá al millán no hay no lo que yo a la puta si la está ahí no hay cenizal en las cosas que tiene la 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 allá va si como lo que llena toda la posa allá está el ahí sí ahí está el lamo del juego a ver si ensucio a ver mira eso viene champú jajaja jajaja a acabar ah y ahí viene el amigo hecho pero negro negro si nos va a visitar ahí donde llegamos en la otra posa los amantes bueno entonces nosotros esperábamos una creciente más grande pues que no lo enseñara el agua para que ustedes se deleitarán pero no bajó es una turbia le llamamos nosotros sí y a medias de bañarse en los traviesos nelson el amo del juego allá está todos los poderes si es grande el baboso va entonces este a vamos a dar este vídeo hasta acá mi gente y gracias por haber estado con nosotros viendo aquí si eso ensució el agua del río el rosario pero bueno pero pues si ya no se bañaron tranquilos así que llegaron a la casa así que gracias y saluditos vamos a ver en el siguiente vídeo